La Universidad de Madrid Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas imágenes que les presento aquí son dos ejemplo de un barrio. Lo que tienen en su mano izquierda lo que verán aquí es que las calles están pintadas pero no tienen conexión entre las calles. parece que terminan es el típico diseño de un barrio, un suburbano americano y de la contraparte de este lado es lo que tienen es que todas las calles al final se conectan hay una intersección entre ellas está la escuela y donde está en esta a los servicios, dónde está el transporte público, del origen de una de las casas, la accesibilidad a cada uno de estos puntos es mayor cuando tienes más conectividad o más intersecciones en tu barrio que cuando están separadas. Para ir de un punto de origen a un destino en aquella imagen, tendríamos que recorrer una distancia mucho mayor que en este caso. Y esto es la realidad, y esto es lo que se ha importado desde los años 50, desde el diseño de barrios suburbanos, y este es el típico, este es un timbre postal de Estados Unidos, tratando de importar esta imagen de desarrollo urbano y social, en donde muestran estos barrios totalmente desconectados, con un único uso de suelo, o mostrando este espacio público dedicado solamente a los vehículos motorizados. Entonces, esta imagen está en todo el mundo. Esto es una imagen que tomé en Maputo, la capital de Mozambique, tratando de un nuevo desarrollo urbanístico en Maputo, y es exactamente esta idea. Un solo uso, que es residencial, donde no hay conectividad entre las calles, hay pocas intersecciones, está alejado del centro de la ciudad, en donde la población va a estar obligada, por generaciones, a viajar por vehículo motorizado. Perdiendo esta oportunidad de caminar 5 minutos en la estación de bus y del bus, otros 5 minutos al destino, o utilizar la bicicleta, o caminar, o poder llevar a los niños a la escuela caminando. Estas posibilidades están totalmente eliminadas de este diseño urbano. Y esto es como estamos diseñando las ciudades. Y estamos perdiendo mucho en términos de salud pública. Y esto es una imagen tratando de ofrecerles las oportunidades que hay en un barrio, cuando tuviéramos en mente la salud, la conectividad, el desarrollo sostenible. Y lo que tenemos en la imagen superior izquierda es un uso mixto de suelo. Entre más mixto esté el suelo en términos de uso, será más rico, más destinos tendremos, y más posibilidades tendremos de hacer trayectos cortos. Los trayectos cortos son más asequibles para caminar o viajar en bicicleta. No necesitaríamos ser sedentarios. Podríamos estimular este cambio de comportamiento. Tendríamos también más destinos no solo caminando, sino también tendríamos más acceso a áreas verdes. Tendríamos tal vez calles que estén libres de vehículos motorizados. También tendríamos estas calles en donde existirían los vehículos motorizados, si estuvieran pacificadas, si eran más estrechas, tendríamos las conexiones con un ángulo más cerrado para que bajara más la velocidad y tendríamos acceso tal vez más al transporte público. Este es el diseño del barrio que es lo que estamos buscando para favorecer un comportamiento en hábitos de vida saludable. Esto es solo un barrio que esté diseñado para los peatones, un barrio que esté diseñado para los ciclistas, un barrio que esté diseñado para la ciudadanía, para que nos sentamos en confianza de poder salir sin el miedo de poder sufrir un accidente de tráfico o estar expuestos a mucho ruido o mucha contaminación. Y estos son una serie de estudios, es un infográfico de estudios en Estados Unidos en donde nos muestran que un diseño urbano puede favorecer más la actividad física, tanto en adultos como en niños, si tenemos un camino que favorezca que solo sea patronal, tenemos una mayor probabilidad de que la gente que viva cerca de estas infraestructuras se vuelva más activo. Entonces hay muchas oportunidades para ganar para actividad física y esto es que puede ser actividad física para viajar, una actividad física a viajes obligados, pero también puede ser por placer. Ir a dar un paseo caminando en esta infraestructura podría ser una opción. Entonces pensar que tenemos muchas posibilidades de estimular la actividad física y no necesariamente tendría que ser este deporte. Podría ser actividad física tal vez de menos intensidad, pero una actividad física que se hace de forma más regular o que se hace de forma obligada. Todos tenemos que viajar a un destino, todos tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo. Estos viajes día a día, aunque sean 5 o 10 minutos, modificará esta curva de población de sedentario a menos sedentario. Y estas son las oportunidades. Este es un ejemplo de Surio. Lo que ven en esta imagen, las áreas coloreadas, son intervenciones que en el plan de ordenamiento urbanístico tenían para modificar. Y aquí tenemos una gran variedad de intervenciones y lo que encontramos aquí es una de las intervenciones es implementar una estación de tren. ¿Y esto qué proveería en términos de salud? Bueno, si tenemos una estación de tren, es un nuevo modo de transporte, tenemos una sustitución modal. Podríamos tener una sustitución modal del coche al transporte público y tendríamos también una posibilidad de caminar al transporte público o viajar en bicicleta al transporte público. Tendríamos más patrones ciclistas, más actividad física y menos enfermedades. Y aquí solo incluyo aquellas enfermedades donde hay evidencia robusta desde la epidemiología que asocia la actividad física con ciertas enfermedades o muerte. Y este es el plan de ordenamiento urbanístico. Y la clave de aquí es que hicimos una evaluación tratando de identificar estas propuestas del plan de ordenamiento urbanístico antes de que se tomara la decisión final de cuáles son las propuestas que se iban a implementar. Y este es un gran punto importante de realmente colaborar con aquellos que toman las decisiones antes de que la decisión esté tomada para tomar la decisión en términos también de salud. Hacemos una serie de estudios también y esto es una mochila que le damos a los voluntarios para medir diferentes tipos de contaminantes. Y lo que producimos es este tipo de mapa. Este es un mapa de Barcelona. Lo que ven es, aquí está el mar, la montaña. Y lo que ven en la primera capa son diferentes intensidades de color. Las áreas más oscuras son las áreas con mayor concentración de contaminantes. Estos son óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno. Las áreas más oscuras son donde la contaminación está más alta. Esta línea que está aquí, que es medio azulada, morada o violeta, lo que muestra es uno de nuestros voluntarios que tiene un móvil, que tiene una aplicación que nosotros desarrollamos para medir la intensidad de actividad física, la altitud de esta imagen, de esta línea, nos muestra la intensidad de actividad física que está haciendo y la ruta. Entonces aquí podemos identificar dónde está, qué actividad física está haciendo y cuánto está expuesto a la contaminación. Porque cuando decimos hay que hacer actividad física en las áreas urbanas, tendríamos que tener en cuenta que también hay factores de riesgo. Inhalar más contaminante, porque estamos haciendo más actividad física, podría ser un factor de riesgo. Esta es la pregunta que siempre viene de la ciudadanía. ¿Es riesgo-beneficio? ¿Vale la pena ir a correr por diagonal? ¿Sí o no? ¿Por qué estoy inalando tanta contaminación? Y ese es el tipo de estudios que tratamos de hacer para contestar este tipo de preguntas. Y este es un ejemplo de una intervención urbanística. Este es el BISIN de Barcelona, que es una política de transporte. Lo que tratamos de hacer en este estudio es cuantificar cuáles son los riesgos y beneficios para los usuarios del BISIN de esta intervención. Y lo que cuantificamos es en términos de mortalidad. Al año, ¿cuántas muertes incrementa o reduce el BISIN en Barcelona? Y lo que encontramos es que teniendo en cuenta actividad física, contaminación del área y exigente tráfico, el BISIN reduce 12 muertes anuales en los usuarios regulares del sistema. Que solo en términos de mortalidad, esto ya proveería los suficientes beneficios económicos y sociales para mantener el BISIN solo. Normalmente, cuando se hacen estas evaluaciones costo-beneficio, no se incluyen estas cuantificaciones en salud. Pero existe una posibilidad de hacerlo. Esto es un ejemplo de un estudio que hicimos en diferentes ciudades en Europa. Y lo que tratamos de hacer es decir qué pasaría si estas ciudades alcanzaran el gol estándar en términos de ciclismo, que sería Copenhague, o en términos de peatones, que sería París. Si todas estas ciudades fueran como París o como Copenhague, ¿cuánto ganarían en términos de salud? Y esto es lo que cuantificamos, cuántas muertes anuales se podrían evitar si lográramos estimular la actividad física como peatones o como ciclistas. Y este es un ejemplo de Barcelona. Este es Barcelona Municipio. Y lo que hicimos el año pasado, un estudio, trató de decir cuántas muertes tenemos, perdemos cada año porque no sabemos o no hemos logrado estimular la actividad física a los niveles recomendados de la Organización Mundial de la Salud en aquellos que viven en el municipio de Barcelona. Y lo que encontramos es que 1.154 muertes perdemos cada año porque no logramos que la población alcance los niveles recomendados de la OMS. Estas son muchas muertes. Y estas son muchas muertes que se podrían alcanzar si tuviéramos mejores medidas multidisciplinarias, intersectoriales para favorecer la actividad física. Y lo que nos lleva es esta herramienta. Este es el HIT, el Health Economic Assessment Tool. Es una herramienta que desarrollamos con la Organización Mundial de la Salud la Oficina Regional de Europa para cuantificar de una forma sencilla cuáles serían los beneficios en términos de muertes y en términos de costos sociales de estas muertes de intervenciones relacionadas con caminar o viajar en bicicleta. Y esto es una herramienta gratuita online que está diseñada para ustedes. Nosotros llamamos a ustedes los stakeholders. Estas personas que tal vez no son un epidemiólogo que quiera ser un modelado de salud pero que tienen el interés y que tienen la necesidad del día a día de tomar estas decisiones. Entonces, lo que hace esta herramienta es preguntar en general un par de cosas que es cuántas personas se verían afectadas con vuestra intervención, cuánto tiempo duraría el trayecto en términos generales. Y con estas preguntas podría estimar cuántos muertos podrían esperar en vuestra población y cuánto equivaldría en esto en términos económicos. ¿Qué es esto? Esta es la página de la herramienta en términos de resultados. Esto que está aquí abajo es la página web donde pueden acceder a la... Les mostraré otra vez esta página web. Pero, ¿por qué cycling o walking? ¿Por qué caminar y andar en bicicleta? Porque hay muchas posibilidades. Porque estos son viajes obligados. Si estos se hacen de forma crónica, podemos ganar mucho en salud. Aunque sean estos 5 o 10 minutos, estamos cambiando una población altera. Estamos modificando esta curva poblacional de un poco sedentarios a menos sedentarios. Esto ya es una ganancia. Esto es una ganancia en la salud de la población. Y porque hay muchos otros co-beneficios de caminar y andar en bicicleta en términos medioambientales, en términos de emisiones de CO2, de cambio climático, de ruido, de contaminación del aire, etc. ¿Por qué en términos económicos? Porque nos dimos cuenta que nosotros hablando solo de muertos y enfermos no lograbamos hacer un cambio. Y que el lenguaje más común entre los que tomaban las decisiones en transporte y urbanismo eran euros, dinero. Esto es el lenguaje que nosotros habíamos perdido en algún momento y que tendríamos que retomar. Y por eso le añadimos la evaluación económica. Para hablar en el mismo lenguaje que sería, o en términos económicos, sería una ganancia, una pérdida. Esto es una herramienta colaborativa. Hay muchos expertos atrás de esta herramienta. Es una herramienta que desarrollamos con dinero de muchos gobiernos. Y es una herramienta que se ha utilizado bastante. Es una herramienta que se ha utilizado en diferentes casos y les voy a mostrar unos casos donde se ha utilizado y que está diseñada principalmente para los que toman las decisiones al día a día en el diseño urbano, en el diseño de transportes. Y este es el caso de Estonia. Iban a desarrollar una nueva ciclovía. Y lo que trataron de estimar es qué pasaría con la implementación de esta nueva carril bici. Y lo que encontraron es que estos carriles bici pudieron estimar cuántos serían los nuevos ciclistas que se presentarían en este carril, estos nuevos usuarios, y esto cuánto se traduciría entre los económicos. Con este beneficio económico se pudo debatir si valdría o no económicamente la pena implementar este nuevo carril bici. Entonces, piensen que esta herramienta como un aliado para ustedes es para estimular estos cambios urbanísticos. Estos Boston, aquí a la inversa, Boston quería incrementar el precio del transporte público y reducir las líneas de transporte público. Y lo que hicieron los estejodores aquí es utilizar la herramienta para decir cuánto iban a perder en términos de mortalidad y económico si realmente incrementaban los precios del ticket del transporte público. Y a la inversa, vieron que había muchas paredes económicas en términos de salud por el incremento del precio del ticket. Entonces, hay que tener flexibilidad, hay que tener imaginación para utilizar este tipo de herramientas también. Este es Modena, y también este es una ciclovía y tratar de evaluar una nueva ciclovía que iba a cruzar la ciudad, cuál sería el beneficio económico de esta ciclovía. Y esto es Palma. Palma tenía un plan para peatonalizar parte del centro de la ciudad. Y lo que hicieron era una encuesta de transporte y preguntar a las personas si esta calle fuera peatonal, qué probabilidad tendrías de usarla y venir caminando. Tratar de calcular cuántos serían los nuevos peatones que podrían esperar. Y con esto también aplicaron para una decisión que todavía no estaba tomada, cuál sería la dimensión de la peatonalización del centro de Palma. Entonces, hay muchas opciones para este tipo de herramientas. Y este es Transport for London y en el Reino Unido el HIT se utiliza como una herramienta obligatoria dentro de la toma de decisiones de políticas de transporte activo, caminar o viajar en bicicleta y tratar de ver, comparar los beneficios económicos relacionados con la actividad física. El mensaje más importante que han encontrado en Londres es que el 70% de los beneficios económicos relacionados con intervenciones de transporte activo vienen de la actividad física. Entonces, aquí hay mucho que ganar. Esta es la imagen, la metodología interna del HIT lo que hace en general es identificar a la población peatones o ciclistas con los estudios epidemiológicos con la evidencia que existe tratar de estimar el riesgo de mortalidad modificado en esta población y esta cantidad de actividad física que van a hacer y tratar de estimar para su riesgo de mortalidad cuáles serían los casos que nosotros podríamos atribuir a este incremento de actividad física. Estas son las páginas. En estas páginas web es donde ustedes pueden acceder de forma gratuita a la herramienta. Entonces, si dan clic en esto lo que les aparecerá es esta primera página. Esta primera página vuelvo atrás para que toméis la foto y en esta primera página lo que les da y verán mucho texto y este mucho texto lo que trata de explicar es qué es la herramienta. En la página web también hay un PDF que es un pequeño libro o un pequeño reporte que hemos incluido que trata de explicar la metodología que trata de explicar los pasos. Si les cuesta trabajo acceder pueden descargarse este reporte y leerlo. Es un diseño bastante dinámico para que no esté diseñado para epidemiólogos sino para los stakeholders. Y eso es lo que aparece pero lo más importante en la parte de abajo es lo que ven dos recuadros azules uno que dice walking otro que dice cycling y es ustedes pueden evaluar es una intervención si ustedes son peatones o si ustedes necesitan evaluar para ciclistas y lo que después que elijan cycling o walking lo que les aparece es esto tienen que elegir qué es lo que esperan cambiar qué es lo que van a medir es la duración de tiempo cuántos viajes van a tener cuánto duran cada uno de nuestros viajes si es una duración cuál es la distancia a veces no tenemos duración tenemos distancia si no es distancia igual tenemos pasos cuántos pasos esperamos que se incremente nuestra población por esta intervención y si no el número de viajes entonces hay diferentes formatos en donde pueden introducir esta información tenemos que saber cuántos peatones ciclistas van a verse afectados con esta intervención y este recuadro que está aquí les preguntará cuántas personas se verán afectadas y al final tienen que elegir en dónde están en qué país de Europa están para estimar los costos económicos y la tasa de mortalidad hay una lista de los 53 países de la región de Europa en donde la OMS trabaja donde ya tienen predeterminado las tasas de mortalidad y los costos por mortalidad para cada uno de los países en el caso de que ustedes tengan datos más detallados de su propio municipio aquí hay un recuadro abajo donde ustedes pueden incluir su propio valor y esto es con accediendo al departamento de salud pública que les dice tasa de mortalidad para mi población adulta cuál es y ese numerito lo ponen en este recuadro y está hecho para su propio municipio y este es el resultado al final lo que les dice la tabla de resultados es el número de muertos en el círculo rojo de parte superior el número de muertos que se van a evitar de forma anual con esta intervención y en el recuadro que está aquí abajo es la cantidad en euros relacionados con esta mortalidad esto es la evaluación económica relacionada con esta mortalidad que se va a evitar o que se podría evitar cada año entonces puede ser un mensaje bastante potente y es una herramienta que estará a sus manos y espero que podáis utilizar preguntas dudas si no después muy interesante la exposición que ha hecho creo que tiene mucho de recorrido y mucho de futuro vamos a ver la experiencia aplicada en el municipio de Coybató que nos dicen ¡Role, lojas! ¡Anda con que quieras! y después implementaremos todo el proyecto de música y tal Yo solo primero para introducir el tema porque nosotros estamos aplicando o vamos aplicar esta herramienta cuando yo estaba eso ve de un grupo que se va a la Diputación de Barcelona que es en torno al Valle de Salud donde lo que intentaba era cumplir uno de los parámetros que decía en la Organización Mundial de la Salud que era aplicar la salud en todas las políticas públicas no solo sectorialmente sino en todas desde la parte donde estamos nosotros que somos los planificadores urbanos y los que hacemos espacios públicos etcétera etcétera el que sí que ya fue un tiempo es que nos adonaban que estaban planificando y haciendo unas ciudades que no mejoraban la calidad de vida de sus ciudadanos como ha dicho el Revit estábamos haciendo una serie de urbanismos y una serie de acciones que lo que hacían era seguramente empitjorar la calidad de vida de los ciudadanos y no mejorarla cuando en los orígenes de los urbanismos lo que intentan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a partir de aquí vamos a comenzar a investigar y vamos a ver que realmente necesitábamos unas nuevas herramientas para que los planificadores que éramos nosotros pudiéramos incluir esta perspectiva de salud en la nuestra planificación por tanto el objetivo una mica nuestro es decir no estamos haciendo las cosas bien no estamos proyectando bien las nuestras ciudades y el nuestro espacio público hemos de ver quins nuevos parámetros y quines nuevas herramientas necesitamos para corregir estos fos a partir de aquí un otro gran criterio que teníamos es como lo hacemos esto la Víos ha enseñado una herramienta que se ha utilizado a Súria y en otro lugar pero el tema de planejamiento esta es una herramienta feta expresamente por la gente del IES Global por la Diputación porque también somos conscientes que esto no lo podemos hacer siempre nosotros no podemos siempre tener aquí una mochila de investigadores y por cada cosa que hacemos tirar de esta mochila de investigadores es una cosa poco realista que se pudiera cumplir por tanto el nuestro objetivo era testar alguna de las herramientas que ya existen para ver si eran útiles también para la nuestra planificación no haber de hacer siempre cosas a dos sino si hay unas herramientas feta vamos a probar si realmente nos funcionan o no y esta es una mica la prueba que vamos a hacer Collbató Collbató si yo creo que todo el conoce pero bueno es un municipio a las faldes de Montserrat y tiene unos 4.400 habitantes por tanto el primer que le vamos a decir a la gente de IS Global que son los que nos van asesorar en esta aplicación es que estamos acostumados a trabajar en grandes ciudades y en grandes densidades pues no que pasa cuando vamos a un municipio pequeño como Collbató de 4.400 y además de urbanización de baja densidad o sea que tiene dos núcleos pequeños de poble y después tiene una gran extensión con las imatges que hemos visto antes que nos ha enseñado el David que pasa aquí ¿aquesta línea funciona o no funciona podemos aquí dar algunas pautas de salud y vamos a agafar Collbató porque Collbató era un municipio que nos había demanado al nuestro servicio hacerle un plan director de l'espai público un plan director de l'espai público es digamos tú tienes primer planejamiento urbanístico que es el que defineix a grans termes y después tienes como un plan director pero que dius escolti yo ya no podré hacer tant cosas a nivel urbanístico tengo el espacio público que tengo que de ser con ellos básicamente un buen riesgo entonces Collbató nos va demandar un plan director urbanístico enfocado a dos ideas principales que tenia ellos primera la cohesión volían hacer como que el seu espai público fos una eina de cohesión para intentar que todos los habitantes de Collbató anessin accedissin als seus equipaments es poguessin moure per dintre del municipi i un altre era que volíem tindre una certa idea unitària del municipi quan l'Ajuntament ens planteja això i sabent que això li implicaria unes inversions potents també té el dubte de com justificar això davant de la seva població una de les eines que nosaltres diem escolta etsarem un impacte en salut perquè no només hi ha una justificació con la mica sinó que hi ha una justificació de millora de salut per tant el que estem intentant dir és que aquest clar director de l'espai públic als teus ciutadans els hi aportarà una millora de la seva qualitat de vida una millora de salut i és aquí on diguem anem a provar el registre això ja us ho he dit aquí teniu el municipi de Collbató aquesta gran traça que veu pel mig és l'autovia a dos per tant és un municipi partit per l'autovia i és un municipi on més o menys perquè us feu una idea aquí teniu el petit nucli originari de Collbató i va creixent a partir de diferents urbanitzacions per tant és el diguem-ne típic municipi de baixa densitat de la nostra província té només un 16% del sol edificat i per tant té un 85% d'espai lliure d'acord quin és l'altre gran tema de Collbató és un municipi totalment rodejat d'espai natural té tot el parc de Montserrat abans però per sota és un gran espai per tant a priori diria aquesta gent no té problemes de salut perquè està realitzat de parc natural d'espais verds és un municipi diguem en mig d'un entorn verd aquests municipis no tenen aquest problema nosaltres anem a fer el pla director què passa quan fem aquest pla director la primera cosa que ens trobem és que una de les primeres coses que ens deia el hit de vés allà i fes enquestes no ho podem fer perquè tenim un municipi de 4.400 habitants on bàsicament el 80% de la seva població treballa fora i per tant als carrers no hi ha ningú o hi ha algú el dissabte a la nit el dissabte a la tard o molt pocs centres per tant allà d'anar allà i fer l'enquesta no anem bé no anem bé perquè no ho farem què vam fer vam haver d'anar a buscar la gent i el que vam fer és primer vam fer l'enquesta perquè els metodològics científics ens van dir que s'havia de fer l'enquesta però nosaltres vam fer l'enquesta a 40 persones que vam aconseguir trobar per allà però després el que vam fer és fer aquesta enquesta a través de les escoles anem a buscar la gent a l'estat i la gent en aquests municipis sobretot és a les escoles i els centres civils a través de fer tallers en les escoles vam aconseguir informació dels alumnes i sobretot en formació de les famílies a través de tècniques de participació i de dossiers familiars etcètera arribes als alumnes i arribes a les seves famílies aquí teniu les dades però bàsicament ens preguntàvem quin era l'espai públic com l'utilitzaven com anaven a l'escola i també molt important després de l'escola quins espais utilitzaven i per què i quins no i per què amb això el que vam aconseguir era obtindre les dades que volia la gent d'IES Global per fer aquesta entrada de dades que us han dit el HIIT bàsicament al final el que necessites pel HIIT és la teva persona tipus i saber exactament quina és la mitja collbató de gent quanta estona camina i quanta estona amb la bicicleta i això és el que intentàvem saber a través d'aquesta enquesta i a través de les enquestes que fèiem els estudiants quina és la sorpresa la sorpresa és que us fixeu estem parlant que fan 2,5 viatges a peu amb una durada mitjana de 13,5 minuts i 2,3 viatges en bicicleta amb una durada mitjana de 32,4 minuts vol dir que la gran part de població de collbató no fa el mínim recomanable d'activitat física al dia o sigui estem en un entorn natural que té moltes possibilitats però resulta que la gent pel seu modo de vida no fa aquesta activitat recomanable diària i això diguem va ser una de les grans sorpreses i aquesta és la dada d'origen amb la qual tu treballes amb aquesta eixa d'acord escoltes nosaltres partim d'aquí llavors ara anem a veure amb l'estratègia que nosaltres plantegem com millorarem per què passava això? jo crec que al final tot és lògic però per què? perquè la gent a Collbató es desplaça en vehicles perquè la gent a Collbató porta els nens al matí amb el vehicle i després se'n va treballar amb el vehicle propi perquè la gent a Collbató va al centre amb vehicle perquè està acostumat a acabar fer el vehicle per tot arreu perquè la gent a Collbató no té uns camins i uns carrers agradables per poder arribar al centre de manera còmode i si a tu no t'ho fiquen còmode no ho fas l'únic que aquesta era la idea l'altre tema que vam mirar també és a veure on anava la gent a Collbató què feia què espais utilitzava i què necessitava realment llavors com us he dit la gent a Collbató té l'espai natural a tocar i això d'aquí és el poble cap aquí se'n van les urbanitzacions i ja veieu l'entorn que té per tant una de les demandes que ens fa a la població és no necessitem espai verd curiosament espai verd el tenim a fora o totes les nostres cases tenen un jardí no necessitem un espai on fer activitat on estan els nostres fills en un espai verd com pot ser la ciutat o sigui la ciutat les demandes més grandes que tenim és que la gent pugui anar amb els seus fills sempre s'identifiquen els seus fills perquè són diguem les persones més vulnerables que volen anar i estar en un parc amb els seus fills en verd la gent de colló ens deia però si això ho feia a casa meva si el surt del jardí de casa i ho feia en canvi el que sí que ens vam adonar és que els que ens demanaven eren espais on fer activitats i on fer interacció social i aquí vam veia a la salut a la salut mental o sigui d'una banda ens tenen salut física perquè no la feien d'acord? no feien l'activitat física necessària però per l'altra i això és un tema que el HIIT no et pot demostrar però que val la pena tindreu present que ve de les enquestes el que fem és el que t'està demanant aquesta gent és que ells viuen un entorn de la gent on no es trobin i el que volen és precisament de l'espai públic aquest component que es puguin trobar informalment o quan surten d'un lloc i van a l'altre per puguin actuar socialment i aquest és un tema que jo crec a nivell de salut també hem de tindre molt present i hi havia un altre tema més concret i és que els vam dir que era molt difícil el que ells volien que tot el poble tingués una homogeneïtat a nivell d'urbanització i això jo crec que és un tema que molt de vegades volen els ajuntaments i que tot el municipi sigui igual amb la mateixa farola o sigui així crea una sensació d'unitat a partir d'aquí plantegem l'estratègia plantegem l'estratègia que després avaluarem amb el HIIT aquí només fa un i el 6 en el nostre cas el que fèiem era plantegem l'estratègia i avaluem amb el HIIT la millora amb salut que té el HIIT també et pot servir diguem abans o sigui tu planteges diferents estratègies i veus quina és la que et va millor a nivell de salut o no en aquest cas el que vam fer és plantejar l'estratègia i identificar quins valors teníem salut aniré molt ràpid però l'estratègia bàsicament era fer uns nodes diguem per cada un dels barris o de les intervencions que teníem i uns nodes generals no m'allargaré molt perquè si no després ja us ho explico i l'altra que era la més important era fer aquests eixos principals aquests eixos que teniu aquí en vermell és a dir escolta el que hem de fer ja sé que sembla una cosa molt lògica però fins que algú no t'ho expliqui no ho fiqui en paper i no t'ho valori doncs moltes vegades no es fa el que vam dir és hem de fer uns eixos principals que et cusin tot aquest territori de baixa densitat i que et permetin que la persona que viu aquí amb una urbanització bastant allunyada pugui anar caminant amb bicicleta fins al centre o fins a les escoles o fins on té els equipaments això que sembla molt lògic no ho tenen ara si ells tenen van per la carretera venen per aquí passen per un pont que passen per la dos van per aquí i arriben aquí i que si a més desestiu com que aquí no hi ha ni un arbre ningú s'atreveix a fer per tant el primer que vam dir l'estratègia era crear aquests eixos i aquests eixos han de ser uns eixos amables que inviten la gent a passejar-s'hi per tant els vam dir si tens dos euros te'ls gastes aquí abans de gastar-les amb un costat te'ls gastes amb aquests eixos i aquests eixos els hi fiques arbres els hi fiques fons els hi fiques bans els hi fiques un carrer de bicicleta els hi fiques unes foreres amples o sigui si has d'invertir inverteix amb aquests eixos que serà el que et connectarà i el que permetrà que la gent del teu municipi pugui fer més d'aquests 15 minuts al dia caminant perquè la gent que viu aquí podrà vindre fins aquí a l'escola a peu d'una manera segura i d'una manera agradable si això tu no li serveixes al ciutadà no t'ho farà i és que no t'ho farà potser no perquè no ho vulgui perquè els pares i mares no se'n fiaran que el seu fill vagi a peu fins a aquesta estona però us ho dic al revés a la tarda que a la tarda s'incrementi la gent que torni a peu des de l'escola és perquè moltes vegades tenen avis que van a buscar els fills i l'avi o l'àvia sí que pot anar caminant i si en lloc de fer de tardar d'un minut d'arribar al col·legi en tarda i vint potser no té cap problema perquè té temps però el que necessita és poder arribar viu ens entenguem al col·le i ja sé que exagero però creuar la dos pot ser un problema important el primer que intentàvem era fer aquests eixos per aconseguir que la gent pogués utilitzar l'espai públic i a partir d'aquí apliquem el hi què ens surt d'aquí? Escolta el que nosaltres vam presentar són dos escenaris un escenari de quan estem ficant en càrrega aquests eixos que vol dir que la gent encara no els coneix molt bé o que s'implementen a poc a poc i per tant estem pensant que tenim un increment durant el 5% i quan tenim ja consolidada la xarxa estem pensant que un 25% d'increment penseu i això sempre m'agrada recordar-ho que estem més o menys entre un 2 i un 3% de gent que va a peu i en bicicleta és molt baix nosaltres aquí tampoc estem intentant fer una gran cosa estem parlant d'incrementar-ho fins al 15 o fins al 25 estem parlant d'anem a Utrec el 3 que estava al 40 el seu objectiu és arribar al 60 nosaltres estem al 2 o al 3 intentem incrementar al 15 o al 25 amb aquests dos escenaris el que tenim aquí són els resultats que ens dona el HIIT aquí teniu una mica els resultats però jo ja me'n vaig directament aquí el que ens està dient és que nosaltres anualment el bató s'estalviaria de l'ordre de 300.000 euros o 360.000 euros cada any durant els primers 5 anys d'implantació només incrementant d'un 2 o un 3 a un 15% els viatges amb bicicletes o caminant i en el moment de consolidació uns 600.000 euros anuals si els que sou aquí sou d'Ajuntaments veureu que això comparat amb el pressupost municipal anual són números molt alts insisteixo tal com hem dit el David aquí l'únic que estem mirant són els resultats econòmics d'estalviar de funcions mortalitat si aquí algun dia se li pot aplicar quan ens estalviem amb obesitat amb niabetis etcétera segurament aquests números són molt més alts encara però llavors això al final el que a nosaltres ens va servir és dir-li a l'Ajuntament escolta tens una estratègia que és fer aquests eixos l'estratègia que sigui i el que li pots dir a la teva ciutadania és quins valors en salut i econòmics li aporta aquesta estratègia per tant jo una mica només he deixat quatre conclusions perquè preferixo que després si voleu al debat puguem tindre el temps per parlar crec que un punt important és reforçar el missatge de salut als nostres ciutadans no són tontos i cada vegada i això sobre tots els diaris el que ens reclamen més és una qualitat de vida millor per tant jo crec que quan nosaltres fem polítiques públiques els hem de poder explicar quines millores els presenten en qualitat de vida aquestes polítiques públiques que nosaltres fem i després un altre tema afegit en aquests és si heu treballat amb polítiques públiques hi ha una dita que diu que el que no es pot avaluar no existeix doncs una mica la idea del GIP és fer això i us fico l'exemple amb el tema mediambiental que està molt més treballat abans quan algú deia escolta fes això perquè evitaràs contaminació a l'aire i la gent viurà millor tu n'és al científic i li dius escolta i això per què ho vull fer és una qüestió de fer cosa preu no ho tenim valorat però fes-ho que anirà millor bé les qüestions de fer amb els polítics són difícils si no ho pots demostrar és molt difícil quan ha avançat tot el tema mediambiental al moment que damunt de la taula algú ha pogut posar i ha pogut quantificar els estalvis amb CO2 i les propulsions amb salut que significa cada una de les propostes i serà aproximat ningú sap si seran 300.000 o 350.000 o 400.000 però tu li dones una ordre de magnitud per tant jo crec que una de les grans eines una de les grans utilitats del kit és posar damunt de la taula uns valors i uns avantatges que tothom coneix i aquí jo crec que el que ha dit el David al final es va als euros perquè tothom sap el que val anar a comprar per tant tothom és una ordre de referència quan nosaltres treballem amb el medi ambient per exemple les ordres de referència poden ser el que met un cotxe a l'any perquè la gent ho interpreta o quan parlem d'estalvi d'aigua ho parlem amb camps de futbol perquè tothom més o menys sembla que és un cap de futbol i pot entendre el que costa regar-lo o no doncs una mica jo crec que aquí hem d'anar igual hem d'anar a buscar eines que ens permetin dir-li a la població d'una manera que ho entengui la major part de població possible quins són els beneficis en salut i per tant són resultats comprensibles per una gran part de la població la tercera és escolta el que és important és que quan fem la planificació urbana no la fem sinó que la fem tots i totes per tant vosaltres sou els que heu de fer les demandes si voleu dir fer-li la carta als reis els que han de planificar i els que han de planificar seran els que s'hauran de trencar el cap per veure com aconseguessin aquestes demandes que vosaltres ens heu fet però si no fas la demanda ningú te la respondrà si vosaltres us feu una casa i no li dieu que a vosaltres us agrada anar despullats per casa i que voleu les finestres baixades però que us agrada així no t'ho faran vull dir algú t'ha de fer la demanda perquè després qui sigui te la pugui respondre per tant el que diem és que amb la planificació urbana hem d'estar integrats tots els agents i cadascú ho ha d'estar amb el seu nivell a ningú de vosaltres els que per exemple ara d'aquí si no teniu tres pots ningú us demanarà com ha de ser el carril bici o el camí per anar d'un lloc a l'altre el que us demanarà és les vostres demandes jo per exemple fico l'exemple que a vegades s'entén més quan nosaltres estem fent un equipament educatiu i ens dic que estem fent una escola i a vegades ens ve l'arquitecte i diu ostia que he anat allà i no em saben dir què volen no em saben dir què volen què li has preguntat he anat allà i he dit al professor que de quants metres quadrats volia la seva classe i clar això no és la pregunta que tu li has de fer al professor tu al professor li has de dir escolta tu com fas les classes amb quants grups quins mecanismes utilitzes si utilitzes PowerPoint i després el tècnic o tècnica especialitzat en fer edificis o el que sigui ho ha de saber transformar en uns metres quadrats i en unes dimensions d'aula doncs aquí és el mateix vosaltres no heu d'estar a saber com s'ha de fer un carril bicicleta o com és millor fer un neix perquè sigui amable o perquè es pugui fer espor o no vosaltres el que heu de fer és la demanda els serveis titorials el que tinc i el que pot dir escolteu nosaltres el que volem i ara un moment és que la gent pugui caminar com a mínim 3 minuts contínus al dia com ho fem això? una mica la resposta amb collvatore aquesta com aconseguim trencar això? jo us faig una pregunta ràpidament que m'ha lligat amb el que heu exposat l'eina del heat for shaking a més a més en aquest moment de mostrar-nos dades de moralitat i d'estat econòmic pot evolucionar? s'està treballant amb l'evolució d'aquesta eina per poder arribar a determinar nivells de sedentarisme obesitat diabetis etc. en aquest moment de nit? ja ja és una cosa que no comenté i estamos trabajando en un nuevo heat i el nuevo heat va a salir debería de estar aquí en diciembre va a estar en 6 meses ahí estamos probándolo en diferentes ciudades lo que incluye el nuevo heat es no solo hasta ahora lo que les presenté son los beneficios de la actividad física pero les mencioné antes que en un área urbana no hay solo beneficios hay riesgos y esto es la primera demanda que hemos tenido en el heat es que solo está dando la información de una parte de la realidad que hay mucho interés en términos de contaminación del aire de accidentes de tráfico dependerá del área geográfica en donde se aplica el heat se aplica no solo en Europa sino fuera de Europa también las demandas urbanas son muy distintas y lo que hemos incluido es estimar las muertes asociadas por accidentalidad y las muertes asociadas por inhalación de contaminación del aire y otra cosa que nos han demandado mucho es las emisiones de CO2 hemos incluido un modelo para estimar cuántos son los equivalentes de CO2 que se van a evitar si se incrementa la sustitución modal y para eso necesitaríamos saber de dónde vienen los peatones y los ciclistas estos son los tres puntos nuevos del nuevo heat aparte de una renovación de cara que el heat será un poco más amigable con menos texto pero este es el nuevo heat uno de los puntos que nos han pedido mucho es incluir aparte de mortalidad enfermedad y enfermedad y costos relacionados con enfermedad existen estas herramientas nosotros tenemos estas herramientas para investigación y las hemos aplicado en los lugares pero traducirlas de forma generalizada a todo el mundo es muy difícil porque no se disponen de costos económicos para cada uno de los casos de enfermedad en cada uno de los países entonces dada la falta de información no hemos podido dar este paso nos llevará otro tiempo entonces esto será la próxima versión del heat pero la metodología la tenemos si ustedes tienen alguna necesidad en específico de saber enfermedad podríamos hacerlo aunque no sea con el heat pero el heat tiene que ser una herramienta muy simple y generalista para muchos más países que solo uno y esto hace una complejidad en implementar este tipo de herramientas gracias Eloi adreçado a los técnicos de los diferentes municipios como pueden incidir ellos en las políticas urbanísticas para que el diseño del modelo urbano que ya lo has explicado tenga esta tendencia a estos beneficios sociales y sustentables es decir es básico supongo que pasen por sus planejamientos urbano por quien los disposi mapas de las elecciones deportivas de las elecciones deportivas de las elecciones de la movilidad si existen supongo que se han de creuar con todas las elecciones transversales que les pueden aportar beneficios colaterales ¿no? Sí yo creo que el que ya hace un tiempo que se está diciendo es de ser multidisciplinars o sea que los equipos han de ser multidisciplinars y los equipos de planificación urbana cada vez son más multidisciplinars como os he comentado hay parte de gente que ha de volcar unas demandas y otras que han de tener soluciones y esto ha de estar una mica conjuntado también quiero decir que a veces parlen que no va a estar en el momento de hacer la planificación o cuando se va a hacer el planejamiento ya no se va a tener les ciudades canvien cada día per tant siempre lo tenéis allí pero lo que sí que os diría es que no penseu que eso no va a vosotros como os ha dicho el David gran parte de los efectos en salud o por ejemplo de los deportes no se realiza en los equipamientos esportivos canónicos sino que se realiza en el espacio público hay una campaña muy interesante por ejemplo en Escócia que tiene muchos parques naturales una campaña que decimos los parques naturales o el espacio natural la tuya la charla sanitaria como decimos escucha tanto como la charla sanitaria son los hospitales como el teu verb que también actúa como sanitario yo hacía una mica la traslación al esporte o sea el espacio público la primera charla esportiva y al final yo creo que aquí yo tengo que entender que vosotros lo tenéis allí cada vez que se hace una planificación o que se hace un planejamiento yo creo que se hauria de consultar los técnicos digamos los especialistas de cada tema para que pudiesen la suya porque insisto muchas veces las cosas no se hacen no porque no se vulgui hacerlas sino porque a algún no te ha sido la pregunta correcta la idea sería gracias gracias Loïa haciendo esta pregunta yo afejejo ya a título personal una reflexión que prefiero para el grab una pequeña reflexión porque me he tratado directamente y he estado protagonista de la materia y tiene una incidencia especial en el que es la salud y la sostenibilidad yo soy estat regidor de la movilidad y transport en el municipio después de la Nuregat y en este periodo nos hemos promovido el Plan de la movilidad urbana sostenible Corizón 2020 este plan los eixos que promue prioriza evidentemente todas las actuaciones hacia el ciudadano que va a tener todo lo que son vials viales caminos seguros escolares pasos accesibles en segundo término ¿qué promue? promue el uso de la bicicleta per tant que me he sortit intentar la connectivitat en tot el municipio i passos segurs per promue-lo més estimular la bicicleta i després ja ve l'ús incrementar l'ústria per públic i reduir l'ús de remunables del transport privat qué nos pasa aquí en estos cuatro eixos los dos primers alumnos de la bicicleta y alumnos de caminar de manera más frecuent estará incidiendo directamente en nuestra salud y en nuestra economía de la universidad es una eina que incideix directamente si me lo equipara estoy incidiendo con la salud con la buena población y con la economía de la universidad indirectamente si hago un uso más reúneo para un vehículo privado y un uso más potente para un transport privado también estoy incidiendo en la salud de la bicicleta porque la inhalación de partículas de suspensión PM10 y de neonador es muy menor por lo tanto es fundamental esta transversalidad y que los técnicos de nuestra sector puedan inserir y nos puedan hacer valer a la hora de diseñar espais naturales que no son equipamientos convencionales o vías de interés urbanas para poder ser atendidos en este sentido Petita reflexión ¿Hay alguna mena de suporte explícit? David ¿Alguna mena de suporte explícit por parte de las administraciones para poder implementar la mesura la eina HIT que nos has expusado o directamente es oberta y está diseñada y podemos engancharse a la charla y la hacemos servir? Está diseñada para que ustedes jueguen con la herramienta la utilicen es gratuita es accesible no necesitan registrarse existe uno de los pasos en donde ustedes pueden registrarse y guardar lo que están haciendo y si en algún momento deciden que hubo un caso cambio en su análisis lo tienen guardado y volver a acceder y ver lo que hicieron y rehacer los análisis cambiando algunos de los aspectos que habían introducido entonces la herramienta está hecha para ustedes la está hecha para que jueguen con ella entren la disfruten la utilicen muchas veces lo que nosotros siempre ofrecemos es como recomendaciones que entren traten de utilizar una primera vez tengan un primer contacto y idea de exactamente lo que les está preguntando y después vayan a buscar esa información esa información muy específica que tal vez hasta que no la utilizan o no la tocan con ella no dimensionan exactamente cuál es el tipo de información que necesitan estas son las preguntas que me hacen David en qué consiste la entrevista previa precisamente la CICMED preguntas es cuánta gente esperarían que incrementara caminando o en bicicleta su intervención hay algún cambio que esperan hay una nueva infraestructura que va a haber o una nueva política que va a haber a qué población va a afectar son 100 peatones son 10 ciclistas son 10 mil es todo el municipio esta es la primera pregunta a quién afectaría y la segunda sería cuántos cuál es la duración de este viaje si es caminando o en bicicleta estas serían las dos preguntas tendríamos que caracterizar la población y el viaje nosotros podemos estimar población o sea viajes pero necesitaríamos saber o la distancia la duración o en este caso si es caminando los pasos los estadios analizados a Colligató entre los 400 y 600 minutos que has comentado el estadio podemos valorar quins parámetros han estado más importantes los más importantes a ver es que cada país de Europa está dispuesto a invertir para estalviar una mort y no es el mismo el que está dispuesto a invertir previo a Croacia o a Itália o el que está dispuesto a invertir o a Finlàndia cada país es una mica el que s'intenta en aquests momentos el HIIT només defineix això yo creo que el futuro ha de ser que te pugui definir quins costos a nivel de sistema sanitari de estalvies por ejemplo por temas de obesidad por temas como ha dicho de accidentes de tránsito yo creo que eso se n'hi ha incrementado pero en estos momentos solo el hecho que tú le puedas decir a un sitio de Collbató que en esta charla hay caminos que ha hecho solo para evitar mortalidad son 600.000 euros a l'an es una data que realmente impacta bastante porque de seguida son muchos dinos y no somos conscientes yo creo que nos lo agafemos como una data de referencia o sea lo único que decimos es que si la gente aconseguimos que caminos en lugar de estos 13 minutos estos 30 que hemos definido en estos eixos y que en lugar de un 3% y un 5% o un 15% la población de Collbató que utiliza estos eixos los estalvies que tendremos son estos perdón hay una dada solo comentar porque lo ha comentado el David nosotros hacemos las enquestas pero después también tienes estadísticas a nivel de movilidad entonces cuando crees una bicicleta o no sé qué puedes dar la estadística a ver cuánta de la población crees que acollirá aquella vía entonces fes una parte de estadística y una parte de enquestas muy buenas pero no disfrutamos de más tiempo sé que se han quedado preguntas del Tinter el Congrés continúa y hemos de continuar podemos hacer preguntas las podéis abordar entre pasajos para continuar gracias a todos vosotros por la participación y continuamos hasta el día gracias